Hola, soy Ignacio Calderón del Grupo 39 y bueno, les voy a contar un poco de lo que hicimos en la primera semana de trabajo. Mi grupo se centró en hacer los protocolos y nosotros hicimos tres protocolos. Uno centró en los profesores, otro en los alumnos y otro en los apoderados. Para que el mismo objetivo, que sea el problema que buscamos solucionar, tenga tres puntos de vista y nosotros podamos abarcar de esos tres puntos de vista nuestra solución. Ahora, principalmente así como este fin de semana, nos organizamos para poder salir esta, para hacer la salida terreno y poder abarcar la mayor cantidad de colegios o la mayor cantidad de territorios para intentar generalizar un poco los puntos de vista de problemas y poder solucionar esta incógnita que se nos presenta. Hemos trabajado harto y lo que nos enfoca nuestro equipo es en dividir las tareas para hacer un trabajo en equipo. Nos estamos viendo.